Mira, ya tenemos las canicas. Sí, por fin vamos a jugar. Espera, me estoy preparando. Pero es mi turno. Está bien, es tu turno. ¡Sí, gané! ¡Oh, ganaste las canicas! ¡Sí! ¡No voy a desear otra vez! ¡Soy el lejos! ¡Ahora es mi turno! ¡Juguemos otra vez! ¡No, dije que me toca a mí! ¡Ah, deja! Ustedes no saben jugar. ¿Qué te pasó? ¡No, yo voy a ganar! Perdí en el juego. ¿Perdiste todo? ¡No gané! ¡Vamos a hacerlo de nuevo! ¡Juguemos de nuevo! ¡Yo tengo más cariño! ¡Ah, no! ¡No te metas! ¡Si yo gané! ¡Ay! ¡Soy el mejor en esto! ¡Mentira! ¡Si yo gané! ¡No, estás haciendo trampas! ¡Sal de ahí! ¡Vamos a jugar otra vez! ¡Sí! ¡Esperen! ¡Yo también voy a jugar! ¡Oh, Kusey! ¡No puedes jugar! ¡Kusey, eres muy pequeño! ¡Pero eres muy pequeño! ¡Vamos! ¡Yo reemplazaría a Bunil! ¡No, no! ¡Que no juegue! ¡No es una buena idea, Kusey! ¿Qué pasó? ¿Tú acaso tienes miedo? ¡Yo no! ¡Bueno, puedes intentarlo! ¡Oh, es muy bueno! ¡Ganó a todos! ¡Ja! ¡Oh, ganó otra vez! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No nos dejó sin nada! ¡Yo quiero que llevo todas las canicas! Mira, recupere tus canicas. ¿Todas para mí? ¡Por supuesto! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!